Es mi favorito, porque además de un gran cantante, es una persona extraordinaria. Es un hombre muy ameno, muy divertido, muy gracioso, con una gran personalidad. Es un gran director de orquesta, que a lo mejor mucha gente no sabe, pero sobre todo un gran cantante. Y un hombre que ama a Buenos Aires y ama a la Argentina. Lo vuelvo a ver después de varios años. Y el viernes va a estar en mi programa, almorzando a solas. Un privilegio. Y el viernes va a estar en mi programa.